Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. Decidí aprovechar este maquillaje y decidí grabar dos videos, así que decidí improvisar una lista un poco rápida de algunas recomendaciones de cuentos de escritores latinoamericanos que dan miedito, ñañaras, así que empecemos. Antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles que esta es mi lista subjetiva y que obviamente van a faltar muchos autores y muchos cuentos, pero nada más está basada en lo que yo he leído de mi experiencia lectora y pues sí, si notan que falta algo es porque a lo mejor no lo he leído o a lo mejor a mí no me parece tan relevante o cosas así. Si tienen alguna sugerencia de algún cuento que creen que me pueda gustar, ya saben que me pueden comentar acá abajo y yo los leo, sí me tardo mucho, pero leo todo lo que me recomiendan. También quiero aclarar que no todos son así súper de miedo, pero tienen una onda que les causa cierta sensación o tal vez a mí solamente, porque soy muy miedosa, pero ajá. Ahora sí, después de todas las aclaraciones podemos comenzar. El primer cuento que elegí para contarles es La historia de Mariquita de Guadalupe Dueñas. Guadalupe Dueñas es una escritora que yo leí el año pasado en mi video de Leo Autoras Octubre, lo pueden encontrar aquí, creo que es mi primer video. Yo hablaba un poco de ella y que había sacado ese libro de la biblioteca y pues que lo iba a leer y lo leí y me gustó mucho porque tiene una historia súper creepy, que no sabes qué está pasando, muy misterioso. Si les gusta Amparo Dávila y también Inés Arredondo, también les va a gustar Guadalupe Dueñas porque es esta onda misteriosa, oscura y pues no sé, como que te saca de onda. Y el cuento en cuestión trata sobre una familia que tiene en un frasquito un feto y pues cada vez que se mudan tienen que hallarle un lugar para que este feto esté cómodo y nos narra cómo se relacionan las demás hermanas, las que están vivas, con este feto que está en la casa. Y ajá, es muy extraño. También acá abajo les voy a dejar todos los links a los cuentos. Algunos son en audio y son muy chidos, está narrado muy chido. Y pues ya les dejo los links. El siguiente cuento es El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Este ya es un clásico. Yo este cuento lo leí en la secundaria y me acuerdo que me dejó así súper aterrada. No habla de... Bueno, no les voy a decir porque les voy a estropear el efecto. Pero bueno, este cuento es sobre una pareja que se casan y son muy felices al principio pero de repente la esposa cae en una enfermedad y empiezas a perder el color y la sangre y cosas muy extrañas. Y al final tiene un plot twist bien cabrón que dices como... ¿Qué pedo? Estaba muy impactante. Me gustó mucho cuando lo leí en la secundaria. Hace poco lo releí con mis amigos Bus y Milo. Y también con Frida. Y fue como... Increíble. Me siguió gustando y me siguió causando lo mismo que cuando lo leí en la secundaria. En esta lista no podía faltar, ya saben quién, Mariana Enríquez. Escogí dos cuentos, no escogí los más populares de ella porque creo que estos cuentos tienen mucho, mucho, mucho potencial pero creo que no son los más favoritos de muchos. Por eso los puse. Y porque a mí me causaron mucho, mucho, mucho impacto. Bueno, todo lo que escribe Mariana Enríquez me causa mucho impacto. El primero que escogí fue La Ostería. Ahora, este cuento nos narra la experiencia de dos chicas adolescentes en una ostería, un hostal, un hotel en Argentina y cómo parece que hay fantasmas pero estos fantasmas parece que son como de la dictadura y pues a mí se me dio miedo, la verdad. Y el otro es Nada de carne sobre nosotras. En este cuento hay una chica que un día va caminando súper casual por la calle y de repente se encuentra un cadáver. Bueno, no cadáver, un esqueleto. Y pues se lo lleva a su casa casual. La viste porque dice que es una mujer. La viste, platica con ella y pasan cosas bien extrañas. Y pues está muy chido. Es que les digo que todas las de Mariana Enríquez están bien perturbadoras porque no sabe si hay esa onda terrorífica, fantástica o si son cosas de la mente los personajes. Eso es muy interesante. El siguiente cuento es un cuento bien cortito que se llama Alta Cocina. Es de Amparo Dávila. También de Amparo Dávila pues les recomiendo todo. Pero a mí este cuento en particular me causó mucho escozor. Pues nos cuenta cómo en una familia compran un ingrediente que alimentan y cuidan hasta que lo usan para cocinar. Y nunca sabemos qué es. Yo cuando lo leí me enviagé y le di una explicación bien siniestra de que tal vez eran personas. Pero hay gente que dice... O sea, todos tienen su teoría de este cuento de qué es el ingrediente que echan en ese platillo. Pero como les digo, todos los de Amparo Dávila también son fantásticos. También la señorita Julia está bien chido. Y el huésped. El huésped es el clásico de Amparo Dávila. Pero sí da miedo. El siguiente cuento es uno que apenas descubrí. Es de Jorge Luis Borges. Ahora es que lo dije bien. Siempre digo Borges Luis Borges porque así empecé a decirlo de broma. Pero ya no puedo pronunciarlo nunca bien. Pero bueno, este cuento se llama There Are More Things. Perdón, inglés. Muy malo. Pero es como hay más cosas. Es una referencia directa a un texto de Shakespeare. Porque es Borges y hace referencias directas a muchas cosas eruditas. Ajá. En este cuento, que es muy lovecraftiano, nos narran como un joven pierde a su tío y ese tío dejó una casa que después compra a una persona bien extraña y hace cosas muy extrañas en la casa. La casa tiene árboles y ciertas estructuras que este sujeto que compra la casa las derrumba y como que nadie sabe por qué hace eso. Y entonces este chico se pone a buscar a las personas que le vendió la casa o al que le hizo las construcciones que pidió el excéntrico. Imagínate, creo, que compró la casa. Y... Ajá. Como que te dicen, es que esta persona está loca. Yo no seguí trabajando porque este señor está loco. O sea, lo que hace está mal, está loco y así. Entonces él como que se saca de onda y va a la casa y en la casa descubre algo muy siniestro. Gran cuento. Y pues no se asusten porque sea Borges, porque yo me asusto mucho cuando veo cosas de Borges, porque tiene esas referencias pues muy... muy elevadas que tal vez no conozco todas, pero este es un cuento que sí se entiende aunque no sepas todas las referencias. El siguiente es Casa Tomada de Julio Cortázar. Yo sé que tal vez está en este terror, pero a mí me da mucho miedo. En él nos cuentan la historia de dos hermanos que viven en una casa juntos. Son hermanos que están, bueno, ya grandes, solteros y pues viven juntos, hacen cosas juntos y de repente empiezan a escuchar ciertos ruidos en su casa y no saben qué es, no nos explican qué es, pero de repente estos ruidos de tal vez personas, tal vez entes, no sabemos, se van apropiando de las habitaciones y van como sacándolos poco a poco y ajá, a mí me da mucha intriga y mucho, o sea, lo que a mí me da miedo es no saber qué es lo que empuja a estos hermanos a ir como saliendo de su casa. Hay muchas explicaciones, muchas teorías que hasta dicen que es algo de la oligarquía argentina y, o sea, cada quien tiene sus... Ah, también dicen que es como una metáfora de la expulsión del paraíso, en fin, o sea, muchas interpretaciones, pero a mí me parece muy espeluznante que haya ruidos y no sepas quién es y qué te va a sacar de tu casa. Y por último, amigos, perdónenme, yo sé que este no es un cuento, pero no podía dejarlo pasar en esta oportunidad. Es de Fernanda Melchor, ya saben, mi presidenta. En esta crónica que se encuentra en el libro Aquí no es Miami, abajo también se dejó el link al blog de Fernanda Melchor para que lo lean y no lo lean en PDF. Nos cuentan la historia de unos chicos en Veracruz que van a una casa que se supone que es la casa del diablo y, pues, sí, cómo llegan, cómo tienen experiencias como paranormales en ese sitio. A mí me dio mucho miedo, ya les había contado que cuando lo leí, pues, me asusté mucho, lo leí en la noche. Me acuerdo que esa vez era el Maratón Guadalupe Reinas y varias morras estábamos leyéndolo en la noche, no juntas, pero, pues, ajá, como al mismo tiempo e íbamos tuiteando y todas así como, no mames, qué miedo. Y me acuerdo que alguien se lo recomendé, no me acuerdo quién es, creo que fue Fer, me dijo, bueno, no me acuerdo quién fue, pero se lo recomendé y me dijo que cuando lo estaba leyendo se le fue la luz y le dio mucho miedo y a mí lo que me da mucho miedo de esta crónica es que está inserta en este libro de Aquinas Miami que son crónicas y que se supone que la crónica está muy apegada a los hechos reales y en esta crónica de La Casa del Estero, nunca les dije el nombre, pues, nos ponen a vacilar entre si pasó o no pasó. Yo siempre creo en las cosas paranormales, entonces, yo estoy segura que eso sí pasó y eso, es fantástica, sí les va a dar mucho miedo. Y esas fueron todas mis recomendaciones por el día de hoy, un poco improvisadas, pero, pues, nada, quería aprovechar el maquillaje. Si tienen algún cuento que sea latinoamericano y que dé terror, por favor, escríbanlo aquí para que yo lo lea y también tal vez otras personas lo encuentren. Y muchas gracias por comentarse, suscribirse, darle like, compartirme siempre sus conocimientos. Espero que tengan excelentes fiestas, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.